Adelante. Sí. Adelante. Perfecto. Te quiero escuchar. Muy buenas tardes a todos presentes de la sala. Soy de Paraguay. Mi nombre completo es Manuel Arzamendia. Apenas hace tres horas que me registré a esta fabulosa compañía y ya le tomé el hilo y lo estoy trabajando al 100% como un profesional. Y yo ahora nada más le quiero dar una clase, lo que sería el plan servilleta. Si me pueden prestar atención, voy a dar una explicación. ¿Está bien? Un segundo. El Chrome One es la primera compañía que se activa como intermediario entre potenciales clientes y las industrias de los juegos virtuales. El modelo de negocio es novedoso, diferente a lo que ya comúnmente conocemos en el mercado. Acá no hay que pagar mensualidades. ¿Compras un paquete para toda la vida? Existen cuatro paquetes en el mercado de Chrome One. Es una app novedosa, máquina poderosa de generar dinero, constante y sonante si lo trabajas adecuadamente. No es una plataforma de comercio de juegos novedosa. Es una aplicación. Todo lo que somos miembro, compramos paquetes educativos que incluyen derechos de propietarios. En este momento, ojo, los costos de derechos de propietarios están en 1,63 euros. Entonces, al comprar un paquete, ya sea blanco, negro o titanio, vas a tener unos beneficios de niveles streamlined. El paquete blanco te da tres niveles. El paquete negro, ocho niveles. Y el paquete oro, quince niveles. Y el titanio, quince niveles. Voy a hablar de los precios de los paquetes. El paquete blanco, 99 euros. El paquete negro, 299 euros. El oro, 799 euros. Y el titanio, 2,499 euros. Y los bonos, que son cinco súper espectaculares. Primer bono de Streamline es el primer bono nunca antes visto en la industria del network marketing. Porque usted va a ser capaz de ganar dinero por el solo hecho de unirse seleccionando el paquete de su preferencia. Claro está. Podrá ver cómo aumenta el valor de los derechos de propietario, semana tras semana, sin que tenga que trabajar por ello. Segundo bono binario, es el que más te paga en comisiones. Se califica con dos directos en cada lado sin importar el tipo de paquete. Los pagos de bonos se realizan en tiempo real. Tercer bono consiste en beneficiarte de las bonificaciones de su equipo. Cuarto bono, el miedo a la pérdida. Para participar de este bono, usted debe haber pagado su paquete y podemos ganar hasta 3,000 euros. ¿Cómo funciona esto? Si invitas cuatro miembros blancos, te ganas 125 euros. Y si invitas cuatro miembros negros, te ganas 375 euros. Y si invitas cuatro miembros de oro, te ganas 1,000 euros. Y también si invitas cuatro miembros platinum, te ganas 3,000 euros. Esto tiene sus reglas. El temporizador te da 14 días. Comienza cuando se escribe y si hay una combinación de paquetes. Por ejemplo, dos negros y dos blancos. En ese caso, se pagaría 125 euros el bono menor. Quinto bono, el residual, son las actividades que la persona hace dentro de los juegos. Muy importante. Es el primer y verdadero bono de ingresos recurrentes para la creación de redes en línea basado en producto de entretenimiento más grande del momento y del mundo que la gente ama, desea utilizar y gasta dinero. Dinero mes a mes, año tras año. Hasta aquí llegó mi explicación sobre el plan servilleta de Chrome One y mis primeras tres horas sobre mi entendimiento de esta fabulosa plataforma. Fantástico.